Y en Tuluá hay una recompensa para ubicar a los delincuentes responsables de asesinar al parapentista Jorge Iván González de 63 años, quien fue atacado a disparos cuando realizaba publicidad política en el municipio de Tuluá. Ofrecer para completar mejor información una recompensa de hasta 10 millones de pesos a la persona de parte del municipio más 10 de la gobernación, a la persona que nos dé información sobre los autores materiales del crimen del deportista parapentista el pasado sábado.